¡Para la vuelta sobre la vida! Cambio, mira pa' adentro, mira pa' adentro, mira pa' adentro para sentirte contento. Mira pa' adentro, mira pa' adentro, mira pa' adentro para sentirte contento. El hombre de 30 se va al tiempo más duro, viajando perdido y mirando el futuro. El hombre de 30 se va al tiempo más duro, mira pa' adentro, mira pa' adentro, mira pa' adentro, mira pa' adentro para sentirte contento. Mira pa' adentro, mira pa' adentro, mira pa' adentro para sentirte contento. Mira pa' adentro, mira pa' adentro, mira pa' adentro para sentirte contento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!